Que bonito cuando te salgo, que bonito pensar que estás aquí, que estaré conmigo. Que bonito cuando yo hablaré, que bonito cuando te crees, que bonito si te crees que estás aquí, como te ves. Que bonito cuando te salgo, que bonito cuando te crees que estás aquí, que bonito si te crees que estás aquí, como te ves. Que bonito cuando te pareció que tu alma conmigo siempre está aquí, junto de ti no te estarás. Que bonito tu cuero, mi amor Que bonito tu cuero, mi amor Que bonito tu cuero, mi amor Tu seré, tu seré Tu cuero, mi amor Que, lo queplique tu cuero, mi amor Que bonito sería poder, por la vida no Por mi, yo quiero esperarte Como siempre haciendo su yo spawn Por mi cuerpo, no haya nada de notar Que tu alma, conmigo, siempre está Y que nunca de mí me apartarás Vente a ver, qué bonito es despertarse Escucharte de esperar Qué bonito es que me toques Y me besos sin parar Qué bonito es ella que nos está pegando Por las mismas bolsas te deseo Qué bonito es un día que te danse Toda esa risa allí ya no te veo Qué bonito sería poder volar a bailar No ponerme yo a cantar Y vamos siempre a ser amoslos Ay, con mi cuerpo no para de contar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y exactamente a puente estar Vente a ver, qué bonito es no te veo Gracias por ver el video Y que tu alma conmigo siempre está Gracias por ver el video